Hay ciertas empresas como Samsung que intentan que en iOS instalen y prueben su sistema operativo y esto se puede hacer con algunas aplicaciones, pero es bastante raro y lo más común es que quieras que tu Android se parezca a un iPhone lo máximo posible y os voy a explicar esto de una manera muy sencilla y en muy poquitos pasos. Eso sí, os voy a decir que hay cosas que evidentemente no podremos cambiar como el propio sistema operativo o directamente la experiencia. Eso sí, nos acercaremos bastante, al menos en cuanto a diseño. ¿A quién está dirigido esto? Pues a personas que estén ahorrando para comprarse un iPhone. Si no sabes cuál comprar, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo que te va a ayudar muchísimo o simplemente si estás acostumbrada a la interfaz de iOS y quieres tenerla también en tu dispositivo Android. Así que vamos a empezar por el principio y es que para tener prácticamente todo el diseño de iOS en nuestro Android lo que tendremos es que irnos aquí a la Google Play Store y buscar por una aplicación que se llama iLauncher. Hay muchas, pero principalmente los launchers nos van a permitir tener la interfaz de iOS en Android. Es muy sencillo y es que nos va a dar todas las herramientas para tener tanto los iconos para empezar, con toda la forma, con los diseños de iOS y también nos vamos a los ajustes de este launcher y vamos a establecer el launcher por defecto. Vamos a activarlo y por tanto una vez lo establezcamos el launcher por defecto ya tendremos ahí toda la interfaz de iOS prácticamente. Los iconos, nos pondrá ahí el icono de buscar, el del spotlight. Si deslizamos hacia abajo tenemos por supuesto para buscar cualquier aplicación como en iOS. Si deslizamos a la izquierda pues tendremos las mismas zonas dentro de la interfaz. Incluso dentro de las carpetas tendremos la misma forma y los desplazamientos que teníamos en iPhone. Incluso si nos vamos aquí a la izquierda tendremos los mismos widgets y si nos vamos a la derecha de todo tendremos también como tenemos en iPhone la biblioteca de aplicaciones que simula perfectamente lo que tenemos en iOS y la verdad que lo hace bastante bien, no os lo voy a negar. Eso sí, si abrimos cualquier aplicación a pesar de que el icono es el mismo ya tendremos la aplicación de Android. Por supuesto si nos vamos a la tienda pues tendremos la Google Play Store, si nos vamos a la calculadora seguiremos teniendo la calculadora de Android o si nos vamos al calendario seguiremos teniendo el calendario de Google Calendar o a las notas tendremos Keep en vez de Notas y así sucesivamente con cualquier aplicación que vayamos abriendo. Esto ya es cosa de cada aplicación y aquí lo siento pero no podremos hacer prácticamente nada. Eso sí, hay cosas que sí tendremos. Por ejemplo los widgets son muy parecidos, la mayoría de ellos. Por ejemplo si mantenemos pulsado y añadimos un widget, tenemos aquí toda la lista donde la interfaz es muy similar pero al menos el de tiempo, el de contactos, los de Google, los widgets de reloj, los de batería o los de fotos sí se parecen bastante y como veis cuela como si fuera un widget de iOS. Incluso algunos si pulsamos sobre él nos redirigirá a la aplicación o a la configuración en concreto cosa que en iOS aún ni siquiera hace. Así que ojo porque estaremos bastante avanzados en cuanto a este aspecto. Ya os digo que también hay widgets que son exclusivos de Android y por tanto los tendremos en forma de aplicación como se agrega por defecto. Otra cosa que me ha llamado la atención es que dentro del launcher vamos a poder establecer el mismo centro de control que en iOS y además en la misma zona aquí arriba a la derecha. Si deslizamos hacia abajo ahí tendremos todos los toggles que tenemos también en iOS. Incluso son interactivos, no son simplemente de quita y pon sino que podremos interactuar con ellos. Por ejemplo pasar de canción, aumentar el brillo, aumentar el sonido, pulsar sobre la linterna, interactuar por tanto con todos estos toggles y esto podremos hacerlo desde el propio launcher. Es cierto que no tiene todas las funciones que tenemos en iOS ni tampoco la personalización de ir cambiando de toggle pero al menos que sepáis que esto también lo podremos establecer. Y es que lo que estaba buscando era por supuesto los fondos de pantalla y la personalización de la pantalla de bloqueo como tenemos desde iOS 16 y esto también lo podemos encontrar dentro del launcher. Nos vamos aquí a la pantalla de bloqueo y podremos personalizar nuestra pantalla de bloqueo podremos cambiar la fuente, no son las mismas fuentes evidentemente ni siquiera podremos tocar un poquito la anchura por decirlo así de la fuente pero sí podremos establecer diferentes colores y ojo porque una vez establezcamos esto vamos a poder añadir widgets los widgets evidentemente de nuevo no son tantos, no son nativos pero al menos sí podremos añadir la temperatura por ejemplo el reloj, la batería, bueno pequeños widgets como el calendario incluso que nos pueden ayudar y que se parezca un poquito más a iOS como sucede en el sistema operativo original que tendremos un poquito más de ajustes pero que sepáis que esto también está disponible incluso el fondo de pantalla yo que vosotros establecería el de iOS 17 por defecto porque yo creo que queda bastante bien en estos tonos incluso hay cositas por ejemplo como el Assistive Touch que dentro del launcher podremos ponerlo o también la pantalla de bloqueo el modo de desbloqueo de cómo aparece también podemos establecerlo por defecto el sonido incluso el incono del sonido es el mismo es cierto que es un poquito menos fluido pero también podremos deslizar hacia arriba y hacia abajo para establecer diferentes sonidos dentro del propio sistema operativo y si nos vamos más allá podremos establecer con esta aplicación que se llama Dynamic Spot una especie de isla dinámica es algo que me ha llamado mucho la atención que se pueda añadir incluso podremos cambiar el tamaño la distribución de la isla dinámica por ejemplo si queremos que esté en el centro un poquito más a la izquierda un poquito más ancha bueno incluso qué aplicaciones se pueden activar con la isla dinámica yo por ejemplo tengo la música y también WhatsApp las notificaciones de WhatsApp y cuando nos llega ahí cualquier notificación por ejemplo empezamos con la música vamos a poder pulsar se bajará la isla dinámica y podremos cambiar evidentemente no es tan fluida no es tan nativa no tiene tantas funciones tantas aplicaciones que lo soportan pero es una imitación como estamos haciendo en todo el sistema operativo de esta función me parece bastante útil incluso para cambiar de canción cuando nos lleva un WhatsApp podremos tener la misma sensación de tener la isla dinámica evidentemente no es lo mismo pero se parece eso sí hay cosas negativas por lo que tampoco es que recomendaría utilizar esta interfaz todo el tiempo ya que por ejemplo lo malo de este launcher es que cada vez que tocamos sobre un ajuste nos salta publicidad queremos cambiar cualquier cosa nos salta publicidad y es bastante molesto es algo que no es recomendable incluso si estamos tocando todo el día ahí los ajustes tendremos que comernos al menos bastantes minutos de publicidad para establecerlo como nosotros queremos otra cosa que me parece incluso más importante que es la privacidad y es que si activamos este launcher vamos a tener que darle el acceso a las fotos a los vídeos a los archivos a la cámara a las aplicaciones a las notificaciones a controlar en algunos aspectos nuestro dispositivo móvil y aunque nos dicen que esta información bueno pues se queda dentro de nuestro dispositivo al final estamos dándole permisos a una aplicación externa sobre cosas muy importantes de nuestro dispositivo y esto es algo que me deja una sensación agridulce también la batería evidentemente es un launcher que corre sobre el sistema operativo y por tanto consume batería no está tan optimizado como el sistema operativo por defecto y esto probablemente puede afectar a la batería de nuestro dispositivo y por tanto también a su rendimiento así que por esta parte es una cosa mala que tiene utilizar este launcher pero bueno ya sabéis que yo esto siempre lo dejo a vuestra elección podéis probarlo y si veis resultados negativos lo borráis y ya está sin ningún problema así que chicos hasta aquí el vídeo de hoy evidentemente lo que os recomiendo es compraros un iPhone es tener la experiencia completa de iOS ya que las actualizaciones para mí son bastante mejores tengo un vídeo donde os explico que sí evidentemente es más caro tener un iPhone pero todas las experiencias que nos brinda creo que valen la pena así que espero que os haya gustado este vídeo puntualo que me ha ayudado muchísimo y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chao 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 Gracias.